Saludos cordiales amigos de Aldia.com.es En esta ocasión nos encontramos con David Cadena Él es un emprendedor digital y también, por qué no decirlo Un gran mochilero que recorre muchos países de este hermoso planeta Bienvenido David Hola, encantado de tenerte aquí Luqui, gracias por la invitación Muy bien David, nosotros quisiéramos que tú nos hables un poquito acerca de ti Acerca de lo que realizas Sabemos que eres licenciado en Administración y Dirección de Empresas Pero también sabemos que tienes una pasión por conocer lugares y viajar Coméntanos un poco de eso Sí, bueno, yo soy licenciado como has dicho Y durante 10 años estuve trabajando en Londres como contable Y utilizaba las vacaciones laborales para viajar por otros países Descubrir otras culturas Y bueno, así viajé ya por unos 32 países Porque era mi pasión Entonces, luego me di cuenta Que después de trabajar en pequeñas empresas, medianas empresas Y hasta en dos multinacionales Y tener muchos jefes Me di cuenta que no era del problema No era del tamaño de la empresa Ni del jefe que yo tenía El problema era, lo tenía yo Porque a mí ese trabajo no me gustaba Entonces, cuando yo descubrí esto Pues había dos caminos O quedarme donde estaba Y quejarme todos los días Con lo infeliz que era en mi trabajo O decidir cambiar Entonces yo, afortunadamente Pues fui valiente Decidí cambiar Y ahora estoy aquí con vosotros Contando mi historia Y dedicándome a lo que más me apasiona Que es viajar Y sobre todo ahora mismo Impartiendo unas charlas en universidades Y en unidades educativas Para transmitir mi mensaje Así que ese es mi foco principal Y mi objetivo durante el viaje David, justamente hablando un poco de tu historia Sabemos que tú naciste en España Eres español Nacido en Valladolid Sí, efectivamente Pero residiste gran parte de tu infancia Acá en Ecuador Sí, bueno Gran parte yo diría que toda mi infancia Hasta los 10 años Más o menos Hasta los 10 años ¿Cómo así un español Viene acá a Ecuador? ¿Tienes familia de pronto acá? Sí, mi padre es ecuatoriano Tengo mi madre que es española Entonces pues De pequeño pues mi infancia la pasé aquí En Quito Concretamente en los maristas En el Borja II Hasta sexto grado es aquí Muy bien Bueno y como ecuatoriana que soy Entonces yo quisiera preguntarte Porque en realidad Los primeros años de la vida del ser humano Son básicos y elementales Para el resto de su formación ¿Cómo fue tu infancia aquí en Ecuador? Pues yo no estoy de acuerdo Con lo que acabas de decir Porque yo creo que Durante la infancia de una persona Es cuando Se está experimentando Y conociendo Todas las cosas Que tiene a su alrededor Pero no creo que esos años Le sirvan para formarse Y para Tener unos criterios Más Formados En su madurez Entonces Yo la verdad La pasé muy bien en la infancia Disfruté mucho De la cultura de aquí Descubrí muchas cosas Entonces Cada vez que vengo aquí Yo como todo eso Ya lo he vivido Y ya lo he sentido Pues me siento como en casa ¿Y qué tal tu estudio En una escuela marista? Pues Me gustó mucho Era Era Solo de chicos Y bueno Era una escuela marista Que Que los maristas Son de origen español Entonces Pues también Con algún Con algún rector Con el que hablé O algún profesor Pues ellos Tenían también acento español Aunque yo cuando estuve aquí Estudiando Pues yo tenía Acento de De Quito Luego ya el acento Pues también te cambia Cuando yo volví a España Me cambió completamente El acento Y bueno Ya no creo que Que me vuelva a cambiar O no sé Aunque Lo pueda mezclar Con todas las palabras Que hay aquí Y seguramente Con todas las palabras Que vaya conociendo En Perú Y en Chile Y en Argentina Al final Cuando acabe mi ruta Por Sudamérica Seguramente Hablaré de todo Así es Hablando un poco Acerca de tus viajes Dices que has recorrido 32 países ¿Cuáles son los que De pronto Se te vienen a la mente Las experiencias Que han impactado Tu vida En algunos de estos países? Pues China Rusia En Tailandia Brasil Pero sobre todo Brasil Me impactó para bien Porque fue un viaje Que estaba planeado Para tres semanas Y al final Me quedé cuatro meses Y en los otros países Que he mencionado antes Es más sobre todo La dificultad A la hora De ver las cosas escritas Porque como tienen Un alfabeto Totalmente distinto Cuando tú Ves algo Pues no reconoces Lo que Lo que es Y a mí me ha pasado De ir a un supermercado A lo mejor A comprar Un litro de leche Y como no entendía Lo que compraba Al final Terminé comprando Yogur con sal Que es muy típico De los sitios turcos Pero Como estos sitios turcos Y Están Extendidos Por todos los sitios Pues al final En Rusia También hay mucho de esto Porque es una mezcla De mongoles También Pues terminé comprando Yogur con sal Que no me gusta nada Muy bien ¿Qué te parece Si continuamos Hablando un poco Acerca del emprendimiento Digital Que has realizado Acerca de tu blog Las páginas Que tú tienes Bueno pues Esto me gustaría Dejarlo Bastante claro Que esto Del emprendimiento Digital Para todos los jóvenes Y no tan jóvenes Que nos estén Escuchando Me gustaría Decirles Y transmitirles Que es el presente Y es el futuro O sea Cada Cada persona Que sea un profesional En cualquier rama Puede tener un blog Y puede tener Clientes propios Y puede ser Un emprendedor digital Lo único Que tiene que hacer Es saber Cómo transmitir Esos conocimientos Y sacar Infoproductos Para venderlos A través de su Web Y conseguir clientes Entonces Cualquier persona Que sea un profesional Puede conseguirlo Simplemente Como todo Hay que aprender Cómo se hace Cómo hay que escribir Cómo interactuar Cómo crecer Y cómo vender También Porque hay que vender Por internet Sobre todo Si también quieres Generar dinero Online Así es De esto mismo Se trata justamente Los trabajos A donde se encamina El trabajo En el futuro ¿No? Y por qué no decirlo Desde este presente Hacia el futuro Online Muy bien David Volviendo al tema Acerca de los viajes Yo quisiera Preguntar un poquito Cómo es Que se puede Lograr viajar Tanto Conocer muchos países De pronto Con poco dinero Bueno Una de las Alternativas Y donde más Dinero Se ahorra Es en el Alojamiento Yo utilizo Plataformas Como Couchsurfing O Airbnb Que me ayudan A estar más cómodo Interactuar Con la gente Local Y sobre todo Gastar menos Que Contratando O estando En una habitación De un hotel Ese es Un medio En cuanto Al alojamiento El otro medio Es a través Del transporte Mi recorrido Por Sudamérica Me he propuesto No coger Ningún avión Porque eso Te ahorra Mucho dinero Bueno Aparte de que El que he cogido Para ir a las Islas Galápagos Que es que es el único medio Estuve intentándolo Casi durante un mes Para ir en barco Pero es imposible O sea Que el que quiera Ir a Galápagos Por barco Que no lo intente Porque va a perder tiempo Se va a llevar Disilusiones Como me pasó a mí Y al final Tuve que volar En avión Y seguramente El otro avión Que coja Es si tengo La posibilidad De cuando esté En Chile Ir a las Islas De Pascua Muy bien Entonces Tú usas mucho Un sistema De alojamiento A través De la web Sí ¿Y qué experiencias Has encontrado A través De este sistema De alojamiento? Pues Todo son experiencias Muy buenas Agradables Y sobre todo Muy seguras ¿Por qué digo esto? Porque cada persona Cuando se registra En esta plataforma Pues se crea un perfil Luego tienen una interacción Con otros viajeros O con la gente Que le ha hospedado Y luego todas estas personas Al final Te dejan testimonios En tu perfil Te dejan testimonios De cómo eres De cómo te has comportado En su casa De si Recomiendan a otros viajeros A aceptarte En su casa Entonces Cuando uno tiene Este perfil así Pues es mucho más fácil Que la gente Te acepte Entonces ¿Qué es lo difícil? Pues empezar A crear un perfil Pues agradable Con buenos testimonios Y con amigos De esta comunidad Eso es lo difícil Para empezar ¿Cómo se hace? Pues interactuando Con la comunidad Porque esta es una comunidad En la que puedes participar No solo alojando A otros viajeros Sino también Ayudándoles Con consejos O pasando tiempo Con ellos O enseñándoles la ciudad Porque no todo el mundo Tiene un sitio Para alojar A otro viajero Entonces Si tú no tienes Un sitio Para alojar A otro viajero Y te gusta viajar Y te gusta Te gustaría Que otros viajeros De esta comunidad Te aceptaran En su país Lo primero que tienes Que hacer Es interactuar Y que te conozca La gente En esta comunidad Tener amigos Locales primero Y luego Pues poquito a poco Crearte un perfil Y ya empezar A viajar Y cuando ya pidas El alojamiento Alguien Pues seguramente Te será mucho más fácil Entonces podríamos decir Que esta comunidad De viajeros Es completamente segura Porque Te lo digo así Porque Yo estoy segura Que aquí Hay algunos De nuestros seguidores Que están interesándose En este tema Y podríamos decir Entonces Que este Cowsurfing Así se llama ¿No? Sí Es una comunidad De viajeros Muy segura Siempre y cuando Se hagan conocer Dentro del blog Sí, sí Es muy segura Porque hoy en día Ya sabemos Que gracias A las redes sociales Pues todo el mundo Interactúa en red Todo el mundo Tiene un perfil Y todo el mundo Puede tener testimonios De otras personas Esto pasa Igual con las empresas Como Capi5 No sé si lo conocéis Es una empresa De taxis también Que ¿Quién va a contratar A un taxista Si no lo conoce? ¿Qué pasa? Que todo el mundo Cree que le van a secuestrar O le van a robar Pero no es así Porque la persona Que está En esta empresa Es un profesional De la conducción Y lo que quiere Es trabajar Y para trabajar bien Lo que necesita Son testimonios De otros clientes Que digan Que ha hecho bien El viaje Entonces en el superfil Va a tener ya Cuántos kilómetros Ha recorrido Cuántos viajes Ha hecho Y cuántos testimonios Buenos y positivos Tiene Entonces De esta misma manera Funcionan Todas las aplicaciones Y todas las redes De viajeros O comunidades De viajeros En todo el mundo Entonces ¿Cuál sería Tu testimonio Más favorable Digámoslo así? Dentro de esta comunidad De viajeros Pues la verdad No lo sé No lo recuerdo Pero tengo buenos testimonios El que quiera Ha existido de pronto Alguien que te entregó Las llaves de su casa Y te dijo Quedas en tu casa Pues sí Ha habido varias personas Que me confían Sus llaves Se van a trabajar Y a mí me dejan En su casa Pues simplemente Pues siguiendo Mi rutina Que mi rutina Pues es levantarme Trabajar en mi ordenador Porque claro Yo aunque estoy viajando También tengo que trabajar Tengo que dedicar horas A trabajar en mi ordenador Lo que pasa es que yo Me puedo desplazar Con mi empresa Mi empresa Os la puedo enseñar Es Esta mochila Mi empresa Es esta mochila Que pesa Unos 6 kilos Con la cámara De fotos El ordenador Algunos dispositivos Electrónicos Y esto es lo que yo necesito Para viajar Esta es mi empresa Y yo Gracias a esto A la movilidad Y a la flexibilidad Que esto me da Puedo estar En cualquier país En cualquier ciudad Simplemente Transportándolo Y esto Pues las empresas físicas Con un Un equipo más Un mobiliario O unos edificios Pues no lo puede hacer Así es De ninguna manera Completamente imposible Bueno Quisiéramos nosotros Conocer un poquito Y yo estoy segura Que también Nuestros seguidores Están teniendo en sus mentes Esta pregunta Acerca de la parte sentimental De David Cadena ¿Cómo manejas Las relaciones sentimentales? Contacto viaje Digámoslo así Pues en estos momentos Soy libre Estoy soltero Así que no tengo Ninguna relación sentimental Yo lo que tengo No son ahora Amigos por el mundo Entonces relación sentimental En estos momentos No tengo Además es que es muy difícil Tener algún tipo de relación Con alguien Porque yo me voy moviendo Entonces la persona Que quiere estar conmigo O se mueve conmigo O no puede haber una relación Así es Y yo de momento Yo no me voy a quedar En un sitio Por una persona Porque yo ya tengo Un plan de una ruta De cumplir un sueño Entonces bueno Como se dice Nunca hay que decir nunca Pero este es el plan Pero este es el plan Y además Tampoco en estos momentos Puedo planear nada Porque cada vez que planeo algo Pues me cambian las cosas Y tengo que replantear Y reprogramar todo Entonces yo ya Vivo casi al día Día a día Y puedo programar algo De semana en semana Pero no mucho más Porque al final Por ejemplo Yo no sabía Que yo iba a estar aquí Haciendo una entrevista Con vosotros A mí me llamaste Y si acordamos Y vine aquí Entonces Yo me tengo que Adaptar A estas situaciones Y sobre todo Aprovechar estas oportunidades Así es Así es Bien Y nosotros Feliz y contentos De que nuestros seguidores También puedan compartir Con David Cadena Un viajero innato ¿No? Podríamos decir Que tiene una gran pasión Por viajar Un gran impulso Por viajar David Nosotros quisiéramos Ir cerrando Esta entrevista Y de pronto Cuando interactuábamos Y conversábamos Antes de De pasar a las cámaras Escuché que Has atravesado también Algunas dificultades En algunos países ¿Cómo puedes tú Superar esas dificultades? O de pronto Como para poder entender Un poco más ¿Cuál sería El problema El problema Más difícil Que atravesaste En algún país Y cómo lo superaste? Bueno El problema Sí Más Difícil Que tuve que enfrentarme Fue que Por la burocracia De En México Esto fue en México Fue por la burocracia Que cada vez que entras Al país Te dan un papelito De inmigración Pues este papelito Como me estuve Moviendo en México Pues al final Lo perdí ¿Qué pasó? Que cuando yo quería Volver en avión No me dejaron subir Al avión Porque no tenía ese papel Fallo mío Lo tengo que reconocer Pero también fallo Del aeropuerto Internacional De México Porque no tiene Una oficina Para estos casos Porque Yo pienso Que un aeropuerto Internacional Donde hay pasajeros Las 24 horas Del día Seguramente Yo no soy El único pasajero Al que le haya pasado esto Y deberían de tener Una oficina Las 24 horas Abiertas Para estos casos ¿Qué pasó? Que cuando me pasó Esto a mí Solo La oficina abría De 8 de la mañana Como a 7 de la tarde O 6 de la tarde Yo llegué al aeropuerto Con tiempo Y No pude sacarme ese papel Entonces ¿Qué me pasó a mí? Pues Tuve que perder el avión Pasar la noche En el aeropuerto Comprar Un billete De urgencia Esa misma noche A través del Internet Del wifi Del aeropuerto Que pude conseguir Y volar al día siguiente Aparte de pagar Una multa De 10 o 15 dólares Que me parece ridículo Por el papelito este Pues Yo Tuve que pagar Esa multa Y además Un billete nuevo De avión Entonces O hacía todo eso O no volvía Al lugar Donde tenía que volver Para empezar A trabajar otra vez Porque tardé otros Dos días extra En regresar Entonces Eso es un Un impedimento Bueno El problema más grande Que tuve que solucionar Rápidamente Que es verdad También fue culpa Mía Pero bueno Todos los viajeros Tienen que tener Esto Bastante claro Que hay que seguir Las normas Del país Y sobre todo Tener en cuenta Estos papelitos Que son bastante Importantes Para la burocracia Del país Y sobre todo Para el departamento De migración Así es David Hay muchos chicos Y por qué no decirlo Adultos también Que de pronto Tienen esa ilusión De viajar Por todo el mundo ¿Cuál sería tu consejo Para todos ellos? ¿Qué es lo primero Que tendrían que hacer Para cumplir este sueño? Bueno Para todas estas personas Que quieren viajar Por el mundo Mi consejo Sobre todo Es que no Se compren un billete De avión Y se vayan Al país más lejanos Que encuentren Lo que tienen que hacer Es primero Probarse Porque no todo el mundo Puede viajar De esta manera Ni está acostumbrado A viajar De esta manera Entonces Lo primero Que tienen que hacer Es por ejemplo Irse un fin de semana A la ciudad más cercana Que tenga Y pasar ese fin de semana Conociendo esa ciudad Solo Si ya pasa esa prueba Y puede resolver Los problemas habituales Que un viajero Tiene día a día Como Qué comer Dónde dormir Cómo moverse Cuánto dinero Gastará al día Si puede superar Si puede superar Esos problemas diarios Que lo va a tener Entonces ya El segundo paso es Irse a otra ciudad Un poco más lejos Y durante más días Quizás una semana O dos semanas Viajar por un par de ciudades Y ya Así esta persona Puede conocerse Puede saber Si puede resolver Estos problemas Puede Tener la seguridad Y sobre todo La confianza En que puede viajar Solo Y ya después de esto Ya les recomiendo Pues ya Que visite El país más cercano Por ejemplo Ahora que estamos en Perú Pues la gente Podría ir A Perdón Que estamos en Ecuador La gente podría ir a Perú O a Colombia Y luego pues poco a poco Pues expandiéndose Pues podría ir después A Europa Porque no solo es cuestión De De países Sino también de culturas Y de continentes Entonces Si tú no has viajado nunca Lo peor que puedes hacer Es comprarte un billete de avión E ir a Japón Por ejemplo O a Rusia O a la India O a China Donde la cultura es distinta El idioma es distinto La comida es distinta Y todo es distinto Entonces tú vas a llegar A estos países Y te vas a sentir Como un extraterrestre Porque tú eres ahí El distinto El bicho raro Y seguramente No te puedes adaptar A nada De lo que hay En esa situación Porque tú antes No No te has enfrentado A estas situaciones Bien David Vista en las cámaras De albio.com.es ¿Cuáles serían Sus palabras finales Para nuestros seguidores? Bueno Quiero aprovechar Este minuto de oro Para decir A todo el que esté interesado En viajar más Gastando menos En negocios digitales En cómo crear un blog Pues Que contacte conmigo A través de las redes sociales Me podéis encontrar En Facebook O en Instagram Con el nombre De Impulso Viajero O si no también En mi blog Que es www.impulsoviajero.com Y ya Para todas las personas Que tengan Una duda Ya más grande O más importante O a lo mejor Más personal Pues también Yo me ofrezco A contestar Todas las dudas A través de mi correo electrónico Que es David Y para el que no Escuche bien Por ejemplo Siempre vale más Una imagen Que mil palabras Entonces aquí Está bastante claro Impulsoviajero.com Os espero a todos Vuestras dudas Y aquí estoy Para ayudaros Y aquí estoy